Quiero hablar sobre cómo requete contra macro, mega, archi, cuadri, flor y rayi, triángulo, pepiarnos de amor por Dios. ¿Te gustaría? ¿Cómo encontrar la paternidad? ¿Te gusta eso? Decime que sí, pero decime que un ánimo. Mira, tener a Dios y sentir que es nuestro Padre, sentir que es nuestro Amante, sentir que es nuestro Dios, sentir la presencia de Él dentro de nosotros es lo mejor que podemos tener. No hay momento más especial que cuando nos embriaga con su amor y cuando nosotros podemos volcar todo nuestro amor hacia Él. Que en un momento cualquiera del día o de la noche podamos sentir su presencia. Yo quiero contarles a ustedes cómo me enamoré de Él. Yo me convertí en el año 63, 1963, al mes de convertida, empecé a predicar y a viajar. Pero me enamoré un tiempito después. O sea, yo lo amé apenas me convertí. Yo me convierto y empiezo a sentir que Él cambia la historia de mi vida. Encontré que todo lo que Él ha hecho para mí es solamente el bien. Y te aseguro que te pasó lo mismo. Jesús fue el único que pudo cambiar nuestra manera de vivir. Pero un día, en el año 72, conocí un hombre que adoraba a Dios. Y para mí fue extraño. Yo lo miré y pensé, ¿y este señor por qué habla solo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla solo? Y me le acerqué y todo lo que él decía era, te amo Dios. Y me miraba y se sonreía y se sonreía y seguíamos hablando. Y al ratico, mientras yo hablaba, él estaba diciendo, tú eres todo para mí. Con esa voz de hombre, ¿viste? Tú eres todo para mí. Y yo lo miraba y me intrigó. Y entonces empecé a hacer investigaciones exhaustivas. Y de pronto yo vi que cada ratico él abría la boca. Y cuando él abría la boca para hablar y para adorar a Dios sin estar en ese momento en la iglesia. Estaba en una casa común y corriente. Y yo dije, anhelo lo que este hombre tiene. Yo quiero lo que él tiene. Señor, si él lo tiene y es tu hijo, yo quiero tenerlo también. O sea, me enamoré de la forma como él sentía la presencia de Dios. Y yo te aseguro que Dios no hace excepción de personas. En eso que me escribe la gente, muchas veces dice, en usted se siente el amor de Dios. Dios, claro, porque es que está metido aquí. Hoy es un día de esos que le decía ahora a mi amiga, la pastora Milena. Le decía, siento como que me voy a casar. Tengo maripositas en el estómago. Tengo maripositas en el alma. Tengo maripositas en el espíritu. Estoy toda mariposeada. Porque, muchachos, estoy en eso que decía la Virgen María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y entonces, en esta mañana, quiero hablar de uno de los hombres que yo admiro. Un varón de Dios en toda la extensión de la palabra. Un hombre que cometió pecado de adulterio. Porque quizá papá lo menospreciaba. Pues él dijo en un famoso Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió, me residió mi madre. Ese es David, el rey de Israel. Aquel muchachito que estaba detrás de las ovejas. Aquel muchachito que no tenía mucho dinero. Porque cuando estaban en la guerra con Goliat, uno de los hermanos se acerca y le dice al rey David. ¿Por qué dejaste solas las pocas ovejas que tenemos? O sea que David no era de un estrato alto. Y a propósito, delante de Dios no hay distinción de razas, ni de intelecto, ni de economía. Delante de Dios todos somos iguales porque vos y yo valemos la sangre de Cristo. Nos hizo uno con el Señor. Mira, y David estaba detrás de las ovejas. Y David allá detrás de las ovejas tenía a lo mejor solo un pedazo de pan y un pedazo, un poquito de leche, un pedazo de pan. Y era todo su alimento. Posiblemente abría su placar, su closet. Y en el closet tenía solo una mudita de ropa. Quizá un solo par de cotizas, de sandalias, de esas de hombre. Pero se iba, cruzaba los ríos, cruzaba los valles, subía las montañas. Y llegaba a cuidar las pocas ovejas de casa. Y cuidando las pocas ovejas, sacaba el arpa y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y le faltaba todo, pero tenía al Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque falte mucho, Dios llena todos los vacíos con su presencia. Jehová es mi pastor y el tuyo. Y nada, nada, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Porque las bendiciones de Él nos siguen, como dice el Salmo, todos los días de nuestra vida. Este muchacho David era de hermosos semblantes. Dice que era rubio, hermoso de ojo, de buen parecer. O sea, era un churro, pero sufría depresión. Sufría lo que se llama ahora estrés, que suena más elegante. Es más de moda. E hizo que le gusta a la gente sentir como importancia. Porque se dice, estoy estresado. Pero en aquel tiempo se llamaba depresión. David no tenía casi paternidad humana. Sus hermanos lo menospreciaban. Era el pequeñito de la familia. Cuando Samuel B. llegó para ungir al sucesor de Saúl, el padre de David, que se llamaba Isaí, no lo llamó. Lo menospreció. No tuvo en poco. Y posiblemente te identifiques con eso. Quizás sos y pasás inadvertido. Para muchas personas sos como un cero a la izquierda. Quizás dentro tuyo tu corazón se convulsiona. Porque te sentís relegado. Y eso te lleva para estar sumido en momentos de angustia, de soledad y de depresión. ¿Y qué hablo de soledad, mi amor? Cuando estábamos en el vientre, que significa bien adentro. Mamá solo dos meses después, o mes y medio más tarde, se dio cuenta de que estaba embarazada. O sea que los primeros 90 días, o 60 días, o 40 días, tuvimos una tremenda soledad. Éramos un pequeño embrión, algo microscópico que ya tenía mente. Pero empezaba a formarse y mamá no sabía. Ella lo ignoraba. No dijo, hijo, estás dentro de mí y yo te amo. Había un desconocimiento maternal. No por omisión, sino porque era ignorado que ya estábamos allí. Por eso, una de las condiciones del ser humano que más seguido se presenta. Esa es que el síntoma ha llamado soledad. Fuimos ignorados allí. Pero ya Dios, si lo hablábamos anoche, ya Dios estaba formándonos. Ya Dios nos había visto. Tu embrión y el mío, él ya estaba con un propósito acelerando ese proceso para que fuéramos lo que somos hoy. Volvamos a David. Entonces este David necesitaba buscar la paternidad de Dios. Necesitaba encontrar en Dios su refugio. Necesitaba sentir que tenía que decirle padre a alguien. Y ahí se presentó en majestuosidad tu Dios y mi Dios, mi padre y tu padre. Se presentó como lo hizo en tu vida. Y desde ese día en que apareció en vos y en mí, jamás nos hemos sentido solos. Porque su presencia, igual que su falda llena en el templo, su presencia ha llenado el laberinto de nuestro ser. La complejidad de nuestra vida. Él es padre amoroso. Él es padre tierno. Él te abraza. Él te ha prolongado sobre ti su misericordia. Enamorate de él. Yo te aseguro que es lo mejor que podemos hacer. Estar enamorados de Dios y tener la facilidad de expresárselo. Es lo mejor. Es la medicina para el alma. Es el sustento para los huesos. Es el refrigerio para el espíritu. Es todo. Es todo. Yo te lo aseguro. En esta mañana quiero tirar manto de amor para Dios. Quiero enseñarte. Quiero transferirte. Quiero referirte. Pero quiero transferirte para que hoy salgas renovado y nunca tu vida sea la misma. Cuando vos y yo nos enamoramos de Dios, jamás nos quejamos de él. Jamás nos resentimos. Jamás le pedimos cuenta. Sencillamente nos rendimos y sabemos y estamos seguros. Se lo declaramos que todo lo que él hace para nosotros es solamente el bien. Y ahí es. Dale ese aplauso, mi amor. Perdón. Démosle ese aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, mira, mi amor. Y yo me quedo mirando a ese hombre. Y me pasó años después. Estábamos en Miami, en Argentina, tal vez en un seminario. Y había una famosa predicadora de Miami. Y a ella le tocó en el cuarto conmigo en el hotel. Y yo estaba, te adoro, Dios. Y yo me estaba bañando. Y era, te amo más que a mi vida, Señor. Y ella que le fue donde el pastor que nos invitó. Y le digo, pastor, usted me puso en la escoba la otra predicadora. Y esa señora es loca. Porque me había oído adorar a Dios, ¿viste? Ella es de apellido Agüero. Y ella lo cuenta en los seminarios. Y donde ella predica. Dice, yo pensé que Rosalba era loca. Porque la oía decir un poco de cosas a Dios. Pero luego ella dijo, con ella aprendí que a Padre Dios se le busca en cualquier momento. Que yo le digo, te amo. Y Dios me dice, te amo igual, hijo mío. Te amo igual, hija mía. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Diga, quiero aprender. Dígalo, por favor. Quiero aprender. Enseñame, ve. Decí, decí. Enseñame, ve. Ve, mira a esta niña. Decí, esta niña, enséñame. Dale que así decimos en Cali. Decí, esta niña, enséñame. Ok, para allá voy. Y más que me llamas niña. Ok, vos a ver. Ve, mira. Ay, se me salió el caleño otra vez. Ve, mira. Y entonces, como te estaba diciendo, entonces vamos a, ajá. Ok, no, no me sale, no me sale, pero vamos a seguir. Ok, yo no puedo preencarcería, muchachos. Mira. Y estábamos entonces hablando de que este hombre, siendo hombre, Él suspiraba y decía, este señor del que les hablo, era Chille Ávila. El de todo un hombre y decía, te amo Dios. Y yo lo miré y dije, es hombre y suspira. ¿Viste? Y yo lo miraba a ver si decía, te amo Dios. Y no, era fuerte. O sea, que los hombres también suspira. Digan los hombres, amén. O sea, que no era así volteadito, no. Era todo un macho, todo un varón enamorado de Dios. O sea, era romántico con Dios. Y me fui a la palabra y busqué en el Salmo 119, que no lo pude encontrar. O en 92, por ahí está, dice. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Díganos, hombres, por favor. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¡Qué bonito! Así, así, a Chille Ávila. Y en el Salmo 38, 9, dice. Delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. ¡Ay, diga! Los hombres podemos suspirar. Dígalo, 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 dígalo. Y eso no nos hace del otro lado. Eso nos hace fuertes en Dios. Por Dios y para Dios. Y cuando vos sos romántico con Dios, hijo mío. No te sientas menos. David tan lindo, porque él lo hacía. Hombres como Moisés. Hombres como Isaías. Hombres como Jeremías. En algún momento le echaban romance para con Dios. O le decían, le echaban piropos a Dios. Es que apartado de Dios, mi amor, nada podemos hacer. Apartado de Dios, no podemos ni respirar. Y entonces yo anhelé lo que tenía este varón. Yo quise tenerlo. No con envidia, sino con necesidad espiritual. Necesitaba encontrar a mi papá. Mi papá humano que existió. Y aunque era buen esposo, jamás me dijo, hija, te amo. Él cumplía en casa, pero sus abrazos así como lo desea una hija, un hijo. Esos brazos no los conocí. Jamás nos golpeó. Jamás nos maltrató. Pero era poco expresivo para con los hijos. Y entonces yo crecí. Y necesitaba ese abrazo. Necesitaba paternidad. Y ahí, viendo a Chille, aprendí que podía acercarme y enamorar a Dios. Y el salvista David, en medio de la tremenda depresión, escribe el Salmo 103. Vamos a hablar solo un versículo. Solamente el primero. Pero por favor, miremos la expresión hasta el 5. Mira lo que dice. Bendice. Alma mía. A Jehová. Vamos hijos. Aquí se van a romper cadenas. Esta es una mañana de liberación, de ataduras, de soledad. Esta es la mañana en que se llenan los vacíos de tu alma. Esta es la mañana en que el romance de Dios te abraza. Esta es la mañana en que el manto de su gloria y su presencia te deja sentir que nunca más, a partir de esta mañana, nunca más tu vida será insípida. Nunca más tu vida será la misma. Estás metiéndote en aquello que llama Dios es amor. Juan 3, 16. Vamos conmigo de nuevo, por favor. Hay un milagro en tu boca. Cerca tuyo está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cuando la hablas, cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de pensar. Y cambia tu manera de vivir. Esta es medicina para el alma. Así decías, David. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, 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 bendice. Yo puedo hablar 20 minutos de este solo verso. Yo puedo decirte bajo la luz del Espíritu Santo que la palabra bendice significa decir bien. A veces decimos mal. Cuando yo te critico, te estoy mal diciendo. Bendecir es decir bien Bendecir Maldecir es decir mal Bendecir es decir bien Cuando yo te digo que hermosa que estás No estoy descreando lo que Dios creó Cuando yo te digo hola mi churro Te estoy bendiciendo en un jolgorio En una expresión En un dialecto colombiano Cuando yo hablo bien de vos Cuando te pondero Cuando te miro y te digo como estás de linda O te digo a vos y te digo que hermoso mi amor Gracias Que estoy haciendo bendiciendo Cuando yo te juzgo estoy maldiciendo O sea que maldecir no es solo decir una mala palabra Repito maldecir es descrear lo que Dios creó Y bendecir A decirte cosas hermosas Fue remedio de David El rey estaba triste El rey estaba deprimido El rey estaba angustiado No había nada para hacer No había payaso para que lo hiciera reír El rey entraba en conmiseración Era el rey de Israel Dios lo había sacado de detrás de las ovejas Ahora tenía mucho dinero Ahora tenía tierras Ahora su closet estaba lleno de la mejor ropa Ahora tenía oro Tenía siervos que obedecían a su voz Tenía bueyes, ovejas, vacas, camellos, ganados, posesiones Pero estaba triste Estaba en una edad adulta Y continuamente la depresión se asomaba Al umbrar de su pensamiento Y David sabía que debía de bendecir a Dios Y ni se hablaba consigo mismo No necesitaba más Empezaba a hablarle a su alma Y a decirle y a ordenarle A manejar su alma Así como somos ser tripartito Cuerpo, alma y espíritu Así mismo dentro de nosotros Está el alma La que Jesús salvó La que Jesús sanó La que Jesús lavó con su sangre El alma tiene mente La mente es como una película de recuerdos Como la caja negra del avión El avión se cae Pero queda lo que los pilotos hablaron El comandante y el piloto hablaron El avión se cae Pero ahí queda el recuerdo Tu mente y la mía Es como un libro secreto Es una película Que empieza a funcionar Desde el primer segundo de nuestra vida Archiva, archiva y archiva Se dice ahora Que con tanta tecnología Esta mente que está en el alma Puede guardar el promedio De diez mil a veinte mil pensamientos diarios Esa mente es la que se turba Por eso David le hables a su alma Bendice, oh alma mía A Jehová Fíjate que dijimos hace un ratico Bendecir es decir bien Yo encontré un secretico allí Esta alma Dice bien de Dios Podemos decir Dios me dio un talento Dios me dio un don Dios me sanó Dios me salvó Y eso se llama contarle a los demás Pero ahí cuando dice Ah, ah, ah Significa que es de a Él Que tenemos que decirle cosas hermosas Que es a Él Que debemos decirle Yo te amo Tú eres hermoso Tú eres lindo Padre, gracias Vamos mi amor Vamos Padre Entremos Salgamos Gracias Abrázame Papá Yo te adoro mi vida Tú eres precioso Lléname de ti Todo eso es Bendecir Ahí va ¿Te gustan las palabras? ¿Están aprendiendo? Ok, gracias Volvamos al alma Volvamos para poder llegar A donde quiero Sí Señor Mira Y está la vida Hablándole a su mente Primera parte del alma Mente Archivo secreto Esto es mejor Que toda la tecnología La tecnología es buena Y la uso Pero esta no necesita Ser enchupada Para funcionar Tiene que ser Tal la adoración Que esta mente Se sature Continuamente De romance Hace a Dios Que te hicieron daño Que tenés heridas De amor Que te lastimaron Que te menospreciaron Que te abandonaron No hay problema Abrir tu boca Y decir Yo te amo A ti Con toda la fuerza Se limpia Se limpia Seguimos Mente Si la mente Se desequilibra Las emociones Tiemblan Si la mente Tiembla Las emociones Se deportan En la mitad Del alma Están las emociones Jamás Jamás Me cansaré Me cansaré De enseñar Esta es la mente El cerebro Pesa Tres libras Toda la melina Blanca La masa blanca Pesa Tres libras La corteza Que guarda La masa blanca Tiene Tres milímetros De grosor Ahí están Las neuronas Ahí está La materia Gris Pero acá Adentro Está Todo lo que Se archiva Aquí está La mente Aquí están Las emociones Y aquí Está la voluntad Este es el alma Una tapa De pan Otra tapa De pan Y el queso Forma un sándwich Diga Que hambre Cuando este queso Se derrite Y se vacía Las emociones Manchan La mente Y quitan La voluntad Estoy siendo Clara Diga oscura Pero clara Dígalo Dígalo Ok Mente Emociones Voluntad Alma Si esta mente Se desordena Repito Estas emociones Se manchan Y entonces Aleluya Ay Dios Me ama Mire eso No me saludaron Que rico La iglesia Hay que perecer Allá Viste Diga Así soy Así soy Dígalo Dígalo Diga porque Las emociones Se desbordan Se desbordan Cuando la mente Está oprimida Con la depresión Mente Emociones Voluntad Así nos hizo Dios Ese es el alma Mi amor Pero cuando Tu boca Habla Bendición A Dios Lo oye Tu mente Y se va Cualquier Pensamiento Negativo Porque el único Que vive En la adoración Y en la alabanza Es solo Dios Aquí tenés Tu milagro Aquí hay Una metralleta Que limpia La depresión No hay poder En silencio No hay milagros En silencio Si llegaste Deprimido Y en soledad Esta mañana Es el tiempo De suspirar Y decir Te amo Más que a nada Ni a nadie Y te aseguro Que es la medicina Para tu mente Y para tu alma Esta es la mañana Del dulce fluir De Dios Mi amor Esta es la mañana En que te reenamoraste Él En que encontrás Que te puedes sentar Sobre sus rodillas Para mimarte Así que aquí está Papá Dios Aquí está el hermoso Aquí está el que no falla Ni miente Ni engaña Ni traiciona Aquí está El único Que permanece fiel Él lo dijo Y como Él lo dijo Yo lo creo Y como yo lo creo Él lo hace Y como Él lo hace Hecho está Por su palabra Sí Señor Bendice Di bien Alma mía A Jehová ¿Puedes decirle algo De amor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Qué le vas a decir? Duro Para que salga Alguien más Alguien más Quiero ir a un varón Que a ver ¿Dónde están los caballeros? Nadie se atreve Espérenme bajo Yo Espérenme bajo Porque ¿Qué es? ¿Puedo bajar? Sí puedo bajar Pastor Ayúdame ahí Para no enredarme Que estoy estrenando Zapatos Zapatos monterianos Gracias Gracias Ayúdame estar acá ¿Sí? ¿Quién se atreve? Suspirá Vamos papito Yo sé que hay un manto De sanidad Yo conozco Vamos Pero no lo necesite Decirle te amo Esa Pero así más romántico Más romántico A ver Mujeres Sacamos fuerza Por los hombres Vamos a hacer un campeonato Así que alístese Vamos mi amor Es bueno Esa Alguien más Otro caballero Aquí te pillé Ya te vi Ya te vi Dale papito Padre amado Eres la flor Que yo anhelo Y que amo Con todas mis fuerzas Se le salió El costeño Ese Ese está bueno Uh Que chévere Otro aquí Él me dice Que él Señor Te amo más Que a mi vida Señor ¿Viste lo que es? Hijo Cuando estamos Enamorados No le fallamos Y si le fallamos Rápido Perdón a mi papá Te ofendí O sea No volvemos Sensibles Sabemos Cuando hemos pecado Y cuando hemos pecado Queremos rapidito Hacerlo reír Porque no duele Su dolor Es decir No nos volvemos Insensibles No nos metemos En el eterno Inconsciente Cuando el inconsciente El malito Quiere salir Hacemos poderoso El subconsciente Para que lo prene No queremos Desordenarnos Esta iglesia Ha sido Destinada Por Dios Los humanos Tenemos Designio Y las iglesias Y las naciones Tienen destino Esta es una iglesia Destinada A ser conocida Como la iglesia De la palabra Y de romance Para con Dios Sabes que va a pasar Que hay sanidades físicas Sanidades Cosas sobrenaturales Vos metete En esa Permíteme la expresión En esa onda Y que de montería Se riega en todo Colombia El amor hacia Dios Es tiempo de que cuando La maldad aumenta Sobreabunda la gracia Es tiempo de la gracia De Dios Y Ignacio Aquí en esta mañana Tu alma puede decirle Bendice Alma mía O sea mente Emociones Voluntad Bendice Bendice Ah Mira que hasta bonito Se oye su nombre Como será de santo Su nombre Que ningún ser humano Se llama Jehová Hay apellido Cristo Nombre Jesús Muchos Pero nombre Jehová Que lo tenga Un humano No mi amor Esto es papá Jehová en español Jehová Vamos decirlo Hasta allí Hay sanidad Esta mañana Noche Una noche De sanidad De alguna menina Pero ahora De nuevo Está su gloria Está su presencia Abrí la boquita Mi amor Y decíle Tu alma Hablale Enseñoríate De tu alma Enseñoríate De tu alma Levantá tu voluntad Y quema Tus emociones Las emociones Te lo dije Te lo dije En alguna ocasión Son pequeñas Ventanitas Que dejan ver A los demás Lo que estamos Sintiendo Si yo me pongo triste Alguien se acerca Alguien se acerca Y me dice Que te pasa A mí Nada Si te pasa algo Yo te conozco Es que las emociones No se ocultan No es posible hacerlo Pero así mismo Cuando vos estás Enaborado de Dios Aunque sea feíto Te ves bonito Porque romance Te dignifica Porque entronás Tu amor En el amor De Dios Porque entendés Que Dios Permanece Y lo hace Para siempre Que así Papá humano No haya existido Que así Igual que yo No hayas tenido Un abrazo De varón Llamado papá No importa Ese día Que yo encontré Romance Con él Se acabó Mi soledad Se acabó Mi depresión Se acabaron Mis vacíos Él sanó Las heridas De mi alma Vos sabés Que yo Era paciente Psiquiátrica Cuando llegué A Jesús Y ese día Más de 50 años Hace Que él Cambió Para siempre Mi forma De pensar Y de vivir Nada Imposible Para Dios Mira Alguien Por favor Y decirle Mi alma Yo no sé La tuya Pero la mía Está enamorándose Hoy De Dios Rápido Decir Ah Como nació Este salmo En mí Como aprendí Lo que la universidad No me enseñó Cuando pasó Un joven Yo estaba En un servicio En una iglesia Y esperábamos Y esperábamos Un predicador De Puerto Rico El servicio Empezó A las 9 De la mañana Y estaban Cantando 10 Cantando 11 Cantando 12 Cantando Una Una Y el predicador No llegaba 5 horas De cantos Y en ese tiempo Era A la varela A la varela Cristo rompe Las cadenas Y 5 horas Y el predicador No llegaba Por fin A la una Y algo Llegó El predicador El vuelo Se retrasó Y venía Corriendo Y predicó Algo Que yo no me acuerdo Estaba cansada Yo no me acuerdo La lengua Ya roja De tanto De tanto De tanto Cantar 5 horas Llegó Y predicó Pero antes De que él llegara Habían Pasado Un predicador Que después Se casó Con mi sobrina Y son ministros De Dios Hasta los hijos Los nietos Vamos Y pasó Ese predicador Antes Estaba sentado Y yo decía Si no llega El de Puerto Rico Porque no pasan A predicador Samuel Que porque El otro no llegó Pero estaban Empecinados Esperando El de Puerto Rico Y cuando Cuando llega Y predica Te aseguro Yo no me acuerdo Que habló Porque en mí Había otra situación Había pasado Samuel a leer Un salmo Para llenar El tiempo Y leyó El salmo 103 Y decía Bendice Alma mía Jehová Y lo leyó Todo Y era como Un poema Era como Declamándole A la novia Era romántico Samuel Samuel Al leer Samuel Estaba enamorado De Dios Y a mí Se me quedó Ese primer Verso Bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Y seguí Pensando En lo mismo No fuimos Para casa Ah Fuimos a comer Y en ese tiempo Comer pollito Era pecado Porque habían Pobres Que no podían Comerlo O sea Que era pecado Ir a un restaurante Y pedir un pollo Que era costoso En ese tiempo Y estaba yo Comiendo Los huesitos Del pollo Bendice Alma mía A Jehová Y pensando Y pensando Y pensando Cuando llego A casa Me acuesto Y me despierto A medianoche Bendice Alma mía A Jehová Y me levanto En la mañana Bendice Alma mía A Jehová Y voy a desayunar Bendice Alma mía A Jehová Ya el lunes Por la tarde Dije Señor Porque no puedo Dejar de pensar En el salmo El versículo Uno Y el espíritu Llegó Y me habló Con la camaradería Con que él habla Y me dice Rosalba Señor Te acuerdas De tu mamá Si señor Me acuerdo De mi mamá Mi mamá Pues estaba En otro lugar Donde estaba yo Me acuerdo De mi mamá Y me dice Te acuerdas Del huesito De tu mamá Y recordé Que cuando mi mamá Hacíamos Sancocho Caneño Mi mamá Tomaba el hueso Y hacía Mi mamá Mi mamá Y luego Checaba Y le daba Con una piedra Y lo volvía Como una arepa Y hacía Ah Viste Viste Lo sorbía Y yo me paraba En una esquina Y la miraba Y pensaba Mi mamá Es como cochina Que asco Mi mamá Yo nunca entendí Pero Dios Vio esa situación Para enseñarme algo Y allí hablando Con él ese lunes Yo le digo Si señor Ese huesito De mi mamá Que le sacaba La sustancia Hasta el final Y me dijo Así es mi palabra Cuanto más Meditas en ella Más sustancia Da Como el huesito De tu mamá Dios mío Así es Y ese salmo Me revolucionó Ese salmo Por Dios Me metió En los ríos Insondables Del amor De mi señor Te lo entrego Te lo doy Te lo regalo Toca tu mente Y háblale a tu mente Háblale a tu mente Rápido mi amor Pero no te rasques Háblale Yo me rasqué Pero vos háblale Decirle mente mía Decirle mente mía Aba Jehová Con toda tu fuerza Para que ahora mismo Se quite El temor Que te acompaña Se quite Ese temblor Que te produce Angustia Se quite Ese pecado Que te lleva Cabuctivo Y que no te deja Estar En la presencia De Dios Vamos Ministrale Ministrale a tu mente Que es la parte Complicada Cuando tu mente sana Tus emociones Se calibran Mi amor Ya huye la tristeza Y el gemido Ya no está La soledad Ni el desamparo Y cuando tu mente Y tus emociones Están calibradas Tu voluntad Te hace Reconocer Que ahí donde estás Hay una sanidad Que ya se operó Como milagro No solo en tu mente No solo en tu alma Sino en tu cuerpo Y aún en tu economía Hay un toque sobrenatural Hay algo extraordinario Hay un mecer De la gloria de Dios Hay un espíritu Que te abraza Hay un cuerpo tuyo Que tiene el valor De la sangre de Cristo Pero hay un cuerpo tuyo En el cual habita El Espíritu Santo Ese es tu valor Ese es tu contenido Si estás en pecado La Biblia dice Que esta es la mañana De tu perdón Porque el que a Dios llega Dios no le echa fuera Hoy estás perdonado Hoy estás redimido Hoy estás redimido Es el Padre Que te abraza Es Dios El Dios que te restituye El Dios que te restaura Esta es la mañana De la reconciliación Porque un hijo amoroso Porque un hijo amoroso Toca siempre el corazón Del Padre El corazón del Padre Está en sintonía Con el tuyo Y podemos decir Con libertad Bendice Oh alma mía A Jehová Y bendiga Diga bien Diga bien Diga bien Menos enamórelo Enamóralo 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 Vamos enamóralo Decirle bien Decirle que es hermoso Decirle todo lo lindo Que se te ocurra Lo que no le decís A papá Ni a mamá Ni al esposo Ni a la esposa Ni a los hijos Decíselo a él Que lo merece Dejalo Que él quiere oír tu voz Él quiere oír tu voz A papá humano Quizás no podías hablarle Porque no te escuchaba Pero Dios quiere oír tu voz Él conoce tu voz Si él conoce las estrellas Y las llama por su nombre Imagínate como conoce tu voz No te des temor No te des temor No te des temor Decirle para que te oiga hija Algo se rompe en tu vida ahora Así es mamacita Decirle enamoralo 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 mi amor Ya no estás así en derrota Enamoralo mi amor Tu voz es como miel a los oídos de Dios O como Dios miel a su boca Tu voz es como un símbolo maravilloso Ante los oídos de Dios Hay sanidad mental Hay gente que está sanando de cautividad Hay pecado que está siendo ahora cercenado Ese pecado oculto con el que llegaste Esa situación que no habías podido dejar Ha salido ahora Solo dale gracias Solo dale gracias Y mientras estás aquí Toda tu familia es donde esté Estás siendo llena de la bendición de Dios Solo dale gracias mi amor Solo dale gracias Hay una sanidad física en vos Hay una sanidad física en vos Tu corazón está sanando ¿Con quién está él? ¿Con quién está? ¿Con quién está ahorita él? ¿Quién está con él? ¿Estás con él? Ha sanado Él de algo Ha sanado Sanó Abrazarlo por favor Dios mío Tiene algo físico que acaba de ser sanado Y no solo físico Él ha tenido una vida muy dura Dios mío Decirle que lo amás Decirle que lo amás Abrazarlo más duro Mujer Abrazarlo más duro Dios mío Le ha prolongado la vida Dios mío Este varón acaba de ser sanado Oh Señor Me trae esa memoria Jorjón el de Costa Rica Jorjón estaba paralítico En una silla de ruedas Por 18 años sentado paralítico Y el Señor lo sanó Cuando él fue restituido Dios ha sanado hoy tu corazón Porque tu alma estaba paralítica Pero Dios te sanó Perdona Porque tenés un recuerdo muy triste Desde niño Perdona ahora papito lindo Perdona Ahí está Ahí está Ahí está Perdona Perdona Tengo que seguir ministrando Bendice No dejes de decirlo Por favor Bendice alma mía Jehová Vamos Vamos decirlo Está estableciendo fundamento El Señor Está estableciendo fundamento El Amado Está estableciendo fundamento El Santo Perdona Si tenés que hacerlo Oh Señor Que pasa por aquí Señor Que pasa por aquí Dame la mano mi amor Mírame por favor Decile bendice alma mía Jehová Mírame No dejes de mirarme Bendice alma mía Jehová Voy a pasar algo De a vos Vos y yo lo sabemos Vos y yo lo sabemos Susténtame pastor Susténme por favor La iglesia adora a Dios Y eleva el piano Por favor Voy a quitar el sonido Amén 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 Amén. Eres Señor, solo tú eres fiel, triste a Jesús para llevarme. Gracias Jesús, gracias Jesús, busca la paternidad de Dios, es papito Dios mi amor, el mismo que me abraza en la noche, el mismo que viaja conmigo, el mismo que sanó mi locura, mi demencia, el mismo que perdonó todos mis pecados, es el mismo tuyo, es el mismo del pastor, es el mismo, permanece bajo cobertura pastoral y seguí creciendo en el espíritu. Y te preguntará si aquí termino, porque Dios si lo amo con toda mi alma, ahora dice y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo nuestro ser lo bendice, o sea ya no es solo el alma, sino todo nuestro ser. Cuando todo nuestro ser lo bendice, encontrarás, no la panacea, no encontrarás el tesoro perdido humanamente, sino que encontrarás la medicina para tu vida espiritual. Dice David, bendice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Esta es la mañana de hacerlo, porque sencillamente hoy tu alma ha sido renovada. Cultiva esto de darle romance audible a Dios y contarle al pastor y a la pastora que jamás tu mente se sintió deprimida. Que ahora tu mente tiene todo pensamiento en Cristo y pudo llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia en Jesús. El Rey David sanó, yo sané, sané mi mente con esa palabra y vos también la acabás de sanar. Gracias a Dios, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Baja volumen ahora, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ahora con un respiro. Bendice. Doleítate diciéndolo, suspiro, silencio, por favor. Sácalo con un suspiro. Vamos suspiro profundo. Y háblalo. Bendice. Siente que flotas Que se va la preocupación Que se va la angustia Que se fue la agonía Que se fue el problema Bendice Vamos iglesia solitos Solitos Echando toda vuestra ansiedad sobre él Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de ti Bendice